Queridos amigos míos, gracias, gracias por acompañarnos. Hoy quiero hablar con ustedes sobre algo humano, algo muy personal. Quiero hablarles de un caro amigo que está padeciendo un problema de salud en sus riñones y hay que trasplantar ambos riñones. Se trata del periodista Manuel Ruiz. A finales del mes de octubre de este 2017, se inició una campaña en Nueva York y en los medios de comunicación en la cual se pide ayudar para poder lograr el trasplante de riñón o de riñones de Manuel Ruiz. En una nota que aparece en diversos medios, dice, reportero necesita ayuda para trasplante de riñones. Una amplia campaña para lograr el trasplante de los dos riñones al reportero de Telemicro Internacional en Nueva York, Manuel Ruiz, se está llevando a cabo en diferentes medios y foros comunitarios. Luis Ruiz, padre de varios hijos, figura en el grupo sanguíneo HR Negativo y padece de las afecciones en los riñones desde hace varios años. Solo cuenta con un 16% de funcionamiento, según le dijeron los médicos la semana pasada, y lo urgieron a buscar donantes. La campaña comenzó en el programa Entre Líderes, que produce el también periodista José Algo Aizierra. Manuel, hablando con medios de prensa de Nueva York, dijo, Los doctores me dijeron que ya mis riñones no sirven y que, por suerte, todavía funcionan en un 16%, pero que es urgente que consiga donantes a la brevedad, porque el tiempo de espera en la lista oficial es de entre 3 a 5 años, explicó el comunicador. Tengo que ir todos los lunes al laboratorio donde se me hacen análisis de sangre, además de los chequeos, con la nefróloga para dar seguimiento a la evolución y tratar de evitar llegar a la diálisis, dice Manuel. Manuel, añadió que en una reciente junta médica con especialistas que lo tratan, se le informó sobre la difusionalidad de ambos riñones. Luis dijo que su hija, Chanel Ruiz, nacida en Estados Unidos y que reside en Orlando, Florida, con su madre tiene la sangre que él necesita. Ya se registró para ahora ser sometida al examen de compactibilidad. Esa es la sangre más difícil de conseguir, pero gracias a Dios, mi hija me dijo que su riñón es mío, relató el reportero. Manuel Ruiz es uno de los pocos comunicadores probos con que cuenta la comunidad dominicana en Nueva York, yo no soy muy dado a pedir cosas, me reservo un poco en esa parte, pero se trata de un caso extremo y de un amigo al que yo admiro y quiero mucho, y a quien respeto y sigo su trabajo. Manuel, este tipo de gente que se da por entero a otro, que no regatea las cosas y que dice presente cada vez que se le llama. Hoy, Manuel Ruiz, el periodista, el compañero, el amigo, necesita una mano amiga, necesita un donante de riñón, tiene uno, le falta uno, tiene el de su hija, que ha dicho que está en disponibilidad de donarle un riñón a su padre porque es compactible su sangre. Y parece ser que en Nueva York no hay suficientes donantes y que el banco de órganos de la ciudad no tiene riñones o los suficientes órganos para que Manuel opte por un riñón. Yo sé que últimamente hay una campaña tendente a crear conciencia sobre el donar órganos. De hecho, hace unos días yo me presenté a Moro Vehículo para inscribirme en la lista de donantes de órganos de la ciudad. Yo quiero pedir, esta vez, que se tome un poco más de conciencia en el caso de Manuel Ruiz, pero me quiero dirigir a los compañeros comunicadores dominicanos de Nueva York que tienen programas en la radio, en la televisión, a fin de que ellos enmienden una serie de errores que se han cometido en el plano solidario con compañeros que ya partieron. Que no esperemos que Manuel se nos vaya si nosotros podemos ayudar en la campaña y ver de qué forma se logra conseguir los riñones que Manuel necesita, al menos uno que falta. Y me dirijo a los compañeros comunicadores para que de los programas que tienen, saquen al menos 30 segundos y lo dividan en partidas de dos menciones con banner o promociones visuales, audiovisuales, a fin de que creemos conciencia de la necesidad de que Manuel no nos sorprenda por falta de solidaridad y por falta del empeño de todos. Manuel Ruiz es uno de los comunicadores más potables con que cuenta la comunidad latina de Nueva York. Pero así, perdón, como le pido a los compañeros de Nueva York que vengamos en auxilio por los dos riñones de Manuel Ruiz, en esa misma dimensión le pido a Telemicro Internacional que tome conciencia y ayude también en la campaña para lograr el donante de riñón que necesita Manuel Ruiz. No esperemos el llanto, no esperemos el dolor, no esperemos la sorpresa. Si podemos todos aunar esfuerzos en esta campaña que inició a finales de octubre y que aún continúa. A Manuel lo vemos bien, físicamente se ve bien, pero tiene un problema de salud y nosotros tenemos que aportar que no nos pase lo que nos pasó con Israel y Guillén, que lo abandonamos. Que no nos pase lo que nos pasó con Nelson Rossi, que lo abandonamos. Con Tomás, con el propio Reginaldo Atanay y con otros compañeros que como Manuel caminan por las calles de Nueva York ansioso de una mano amiga, de una mano solidaria. Yo sé que al final de año siempre estamos clamando por un cambio, por cambiar la forma, por buscar a los amigos. Por eso a mí la fecha de Navidad no me gusta, porque los hipócritas salen a flote y quieren que lo perdonen y quieren que uno le tire tierra, un borrón y cuenta nueva. O sea, sanamos la herida momentáneamente, pero cuando pasa diciembre entonces volvemos a cometer los errores. Antes de que llegue ese llamado de perdón, yo le estoy pidiendo a mis amigos, los comunicadores de Nueva York, que no dejemos caer la campaña en procura de lograr los riñones o el riñón que necesita Manuel Ruiz. Por muchas razones, a Croarte, el CDP, los médicos dominicanos, las asociaciones dominicanas, los clubes dominicanos a los cuales Manuel le ha servido usando las cámaras de telemicro, son los más llamados a incentivar a su membresía y a su conciencia en interés de que aunemos, reitero, fuerzas para que Manuel al final sienta que no está solo, sienta al amigo, sienta al hermano, sienta a su comunidad y sienta a su pueblo. Yo abrigo la esperanza de que los compañeros sacarán los 30 segundos que le estoy pidiendo, harán un banner creando conciencia y ayudando, no solamente a Manuel Ruiz, que necesita riñón hoy, sino al banco de órganos de la ciudad de Nueva York y crear conciencia en la mente de la gente para que entienda que ya después que uno se muere, si hay algo que sirve, ¿por qué no donarlo? Yo llamo, pues, finalmente la atención para que juntos trabajemos y continuemos la campaña en ayuda de Manuel Ruiz, que apenas tiene 16% de funcionabilidad en sus riñones y los médicos le han urgido a que busque donantes para poder hacer el trasplante. Salud, Manuel, larga vida y recuerda, hermano, tú no estás solo. Dios se le bendiga, gracias a todos y recuérdense de compartir esto aquí, porque Nueva York es otra cosa. Estamos en martilloyclavo.com. ¡Gracias!